¿Qué es la progresión de la progresión? Que siempre es el mismo, se le llama diferencia y se representa con una D minúscula. Pero por ejemplo, si en vez de números naturales tenemos números fraccionarios o fracciones, ¿cómo podemos calcular la diferencia? Pues restándole un término en la inmediatamente anterior y así obtendremos dicha diferencia. ¿Y ahora qué nos pueden pedir? Pues calcular el término general de esta progresión aritmética, para lo cual tenéis que aplicar la siguiente fórmula. A su N, término general, es igual a A su 1 más N menos 1 por la diferencia. Con lo cual tenemos que A su N es igual a A su 1. Mirad, A su 1 tendría que ser, o es el primer término, A su 1 sería igual a 5. A su 2 es igual a 9. A su 3 es igual a 13. Y podríamos seguir así hasta el infinito. De tal manera que ya hemos dicho que A su 1 es 5, con lo cual sustituimos la letra por el número, el primer término. 5 más N, que no lo sabemos, menos 1 por la diferencia que es 4. Así que A su N es igual a 5 más, aplicamos la propiedad distributiva, para lo cual multiplicamos el número que hay fuera del paréntesis por todos los elementos que tenemos dentro del paréntesis. 4 por N, 4N. Y más 4 por menos 1, más por menos es menos, menos 4. De tal manera que A su N es igual a 5 más 5 más menos 4, será igual a más 1. Y 4N lo ponemos siempre en primer lugar. Así que A su N, el término general, es igual a 4N más 1. Mirad, y como ya tenemos calculado el término general, ahora nos pueden pedir, calcula A su 8, o sea, el número que está en la posición número 8. Pues A su 8 es igual a 4 por 8, que es N, más 1. 4 por 8, 32, más 1, 33. Vamos a ver si es correcto. 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es correcto. Vamos a comprobarlo, por ejemplo, calculando 1, 2, 3, 4, 5. A su 5, que es 21. A su 5 es igual a 4 por N, que es 5, la posición número 5, más 1. 4 por 5, 20, más 1, 21. También os pueden pedir que calculéis la suma de los N primeros términos de dicha progresión aritmética, para lo cual vais a emplear la siguiente fórmula. S su N, S su N es igual a A su 1, más A su N, por N, y todo ello entre 2. De tal manera que S su N va a ser igual a A su 1, ¿cuánto vale? 5, es igual a 5. Más A su N, hemos dicho que es 4N más 1, más 4N, más 1. Todo ello multiplicado por N y entre 2. Así que S su N es igual a 5 más 1, 6. 4N más 6, hemos sumado lo que hay dentro del paréntesis, los números. 5 más 1, 6, 4N lo vamos a dejar al principio. 4N más 6, todo ello multiplicado por N y entre 2. Terminando, S su N es igual a 4N por N o N por 4N, vamos a aplicar en la propiedad distributiva. N por 4N será igual a 4N al cuadrado. ¿Por qué? Si yo multiplico N por N será igual a N al cuadrado. N es como si estuviese elevado a 1. N elevado a 1 por N elevado a 1, se deja la misma base y se suman los exponentes. 1 más 1, 2. 4N al cuadrado más 6N entre 2. Y ya tenemos calculada la suma de los N primeros términos de esta progresión aritmética. Y ahora nos pueden pedir que calculemos la suma de los 10 primeros términos, por ejemplo, de dicha progresión aritmética. Pues S su 10 es igual a 4 por 10, sustituyo la N por el 10. 10 al cuadrado más 6 por 10 entre 2. 4 por 10 al cuadrado que son 100, 10 por 10 son 100, 400 más 6 por 10 es 60, 460 entre 2. Sería igual a 230. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.